¿Cuánto cuesta una noche en un hotel, un taxi del aeropuerto a la ciudad? ¿Cuánto cuesta una noche en un lugar de interés y turísticos? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Dónde quedan referenciados los sitios donde se adelantará el entrenamiento? como todo ocurrió hasta hoy, hasta este momento. Es un estádio realmente de nivel mundial. Hoy hemos hecho un recorrido, un recorrido deportivo, estudiaremos, sacaremos las conclusiones, veremos qué es lo que la FIFA dispone, quién va a cada lado o cómo se harán los lugares para cada uno. Y evidentemente que hay lugares muy hermosos, con mucha comodidad y algunas cosas que necesitan alguna mejora, que aparentemente, como nos están diciendo, están previstas de hacerlas. Tendremos ahora una pequeña reunión para organizar algunos eventos, algunas cositas, algunos detalles para mejorar todo el funcionamiento. El estadio creo que está haciendo una obra espectacular. Realmente va a quedar muy bonito. Veo que tienen mucha fe en la gente que trabaja, porque nos falta tanto y está así, pero estoy seguro que lo van a terminar. Estoy impresionado por las facilidades de entrenamiento y el estadio, que todavía está haciendo renovación. Esta es una competición internacional de FIFA. Sabemos los estándares, así que no estamos sorprendidos. Creo que todo está bien. Él reconoce que esto es un evento internacional que está organizado por la FIFA. La FIFA tiene unos estándares de calidad muy, muy altos y él está bastante impresionado con el cumplimiento que se le ha dado a estos estándares y a los campos de entrenamiento que hemos visitado.